hola buenos días bienvenido un día más aquí naviario francisco javier y como veis aquí estamos ya aquí ya hemos empezado con la operación pintura vale ya hemos pintado ya hemos pintado esta pared no tengo las manos ya hemos pintado lo que es esta pared y esta pared vale si os fijáis la diferencia de cómo estaba el color que tenía y cómo está quedando ahora vale ya hemos pintado lo que esta pared hemos comenzado primero dándole a todos los filos vale repasar todos los filos para que quede bien vale se ve aquí tenerlo aquí tiene lo que es la viga tiene que estar aquí repasando todos los filos para que no quede no queden parche tonera si os fijáis todavía está fresco vale esto cuando pasa un rato va a quedar ya se va a notar porque si os fijáis se ve como parche toné y eso no es que lo que esté malamente pintado sino que está fresco vamos a fresco y alguna zona que está ya media seca por eso se ve sin periódico está quedando está quedando la vía de así vale está en la parte está en la parte donde ya os dije en el anterior vídeo aquí tenemos lo que es los pájaros vamos a meter lo que los reproductores para empezar lo que es la muda vale hoy estamos a días al día 11 de julio ya estamos comenzando lo que es la lo que es la mañana lo que el día lo que es el medio diga vale y nada aquí os voy a dar un pequeño repaso de cómo llevamos lo que es la finalización de la cría vale aquí ya hemos empezado ya hemos quitado los primeros visiones que esto estos pichones que habían aquí están detectados vale eso que hay aquí le quedan cinco o seis días para terminar de detectarse aquí teníamos una pareja con tres pibos vaca que lo hemos detectado también hoy que lo hemos pasado aquí ya ya aquí a lo que es la voladera mira cómo está la voladera está llenito de pollo vale y le acabo de poner lo que en las bañeras también para que se vayan bañando vayan bebiendo lo que en la bañera los pollo este traiga este pollo por ejemplo sí que está volando por ahí vale ese lo hemos detectado ya hoy vale mira qué bonito es le hemos puesto la bañera porque me da cuenta que muchas veces lo que los pollo no beben no beben aquí no está recién de estar están como un poco perdido y digamos que no 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 beben entonces para facilitar lo que es lo que es la comida de agua le han puesto una bañerita por si acaso vale como veis no tengo todo esto patas arriba vale todo esto patas arriba en fin mira todo esto lleno de cacharro aquí todo lo saco por medio en fin aquí tenemos aquí tenemos también el cubo que hemos hecho lo que es la liga con la pintura vale demuestra lo que es el agua para que no esté tan espesa que el jugo de la fregona que hemos tirado lo que es el agua vale para que lo que digamos que los goteos de la pintura no se quede o los parche ton aquí en el suelo vale cuando vayamos pisando lo que es la gota digamos para no llenar todavía de pintura en fin ya no ya hemos recogido también lo que lo que es todo el agua y nada voy a enseñar también afuera como llevamos lo que es la limpieza de los de los jaulones vale que tengan la pintura ya vacía aquí tengo ya todos los jaulones todos los jaulones ya limpio vale desinfectado ya nada más que terminemos con el tema de pintura de con el tema de las paredes vamos a comenzar con el tema de la pintura de todos los jaulones vale aquí tengo la bandeja aquí tengo todas las bandejas ya que la que las he lavado vale algunas las pintar es que son porque por ejemplo que tengo de plástico y que tengo de hierro valeda de hierro también la bebita entera vale en fin tenemos esto un poco patas arriba pero vamos a poquito a poco ya os dijo ya os digo que aquí estamos intentando sacando entre los ratitos libres sacando tiempo porque ya os digo lo que lleva lo que es un aviario el día a día que si el pollo este de este tal lo que si el otro lado el pichón que acaba de nacer que si esa para que si el otro que se aplica en fin estamos digamos que fuera parte que estamos con el mantenimiento diario de lo que lo que lo paro porque no podemos dejarlo de lado vale lo que digamos el trabajo de la cría todavía no hemos terminado vale tenemos que seguirla no podemos dejarla de lado vale y cuando terminamos de apañar lo que en los paros seguimos con el tema de mantenimiento de lo que el tema de limpieza pintura de más vale aquí me ha nacido aquí fíjate tuvo aquí ya digo como yo repaso todos los días lo que la viario me acabo de dar cuenta vale de que tengo aquí una pájara que me ha nacido me ha nacido un pollo y como veis aquí estamos día 1 y no tengo apuntado vale pues la verdad que se me ha ido vale se me ha ido pero para que ustedes para que ustedes de cuentan a que ustedes vayan que yo yo aunque no tenga aunque un día se me olvide algo vale o no tengo apuntar algo yo siempre tengo lo que es la costumbre de darle un repaso a todo la viario mira todos los todos los nidos porque yo tengo también la costumbre de mirar todos los nidos todos los días porque por ejemplo hay pájaras como por ejemplo esta que tiene los pollos me da cuenta que me ha puesto un huevo ya vale entonces claro yo tengo la costumbre de mirar los nidos todos los días o si un pájaro ha picado un huevo falta un huevo vale entonces claro en el momento que yo por ejemplo se me vaya algo después cuando le doy lo que es el repaso vale después me voy dando cuenta de cosas que me he ido dejando atrás vale como por ejemplo esta pájara vale aquí tengo un pichón mira aquí me ha nacido uno mira si os fijáis ha nacido y no lo tengo y no lo tenía apuntado vale así que nada un pollo más que ya te digo que no teníamos en cuenta y ya nació vale vale os sigo contando ya hemos terminado con esta pared vale de pintar vale hemos repasado primero con lo coloque con la con la brochita todos los filos toda la esquina de cómo seguir con el rulo vale después hemos recogido todo lo algo que hemos tirado para que para que no se quede lo que es las gotas en el suelo vale y ahora voy a seguir con esta pared vale aquí donde tengo yo mi mesa de trabajo vale aquí donde tengo yo todos los transportines medicina antibióticos fin de manzana los aminoácidos fin aquí tengo un poco de dos aquí tengo todos los sacos de de todas las comidas donde le he hecho los faros fin ahora tengo que retirar todo esto vale y esto va para allá vale yo da cuenta que tengo que esté aquí tenemos que está haciendo un poco de tristeza en el sentido de que ahora quita de aquí pinta ahora desmonta desmontada aquí ahora pásalo para allá en fin aquí tenemos que estar digamos que jugando un poco arte tiene el sentido de que tenemos que estar buscando lo que lo que es hueco para seguir con la pintura vale aquí no puedo digamos que te vamos a desmontarlo como dejarlo afuera que le del sol no vale aquí tenemos que estar digamos que jugando un poquito arte y ya os digo aquí ahora mismo estamos un poquito liado seguidamente cuando terminemos con esta pared que las cosas las vamos a pasar para allá la vamos a seguir con esta parte vale la parte de la bola de edad que tenemos ya los pisiones que están empezando a mudar entonces lo que voy a hacer tal como terminemos que pared vamos a seguir con esta pared vale la vamos a pintar entera vamos a acá lo que es la voladera vamos a barrer todas las plumas que hay por detrás que ya he visto ya que hay una poca de plumas vale vamos a retirarlo vamos a barrer las plumas vamos a tirar agua en el suelo para que no se llene lo que le pide pintura el suelo y vamos a seguir con la pintura de esta pared de esta pared de que está aquí atrás vale después cuando sigamos con la pared está de que está de que atrás que ya terminemos de pintar volveremos poner lo que aquí la voladera volveremos también a poner lo que es la mesa de trabajo con todos los sacos que tengo aquí abajo más todas las cosas que tengo aquí arriba vale y después voy a seguir con esta pared vale después de seguir con lo que la pared donde tengo aquí la ventana vale y ya por último ya por último vamos a dejar lo que es la pared de cría vale esto lo que vamos a dejar para último porque yo digo a mí lo que me interesa es tenerlo todo esto preparado limpio desinfectado y pintado para el momento que terminemos lo que es la cría de los pájaros desmontarlo todo sacarlo todos los olón afuera pintarlo lavarlo desinfectarlo en fin todo lo que conlleva lo que es una o lo que es una limpieza general lo que es general ya no temas de limpieza sino también pinturas vale entonces ya ya os digo así como así como llevamos lo que es el principio de la parte de la semana al principio del mes vale a 1 de julio que estamos y ya os digo en el momento que yo termine la cría que yo quiero terminarla el día 15 vale el día 15 quiero terminar lo que es la cría vale los últimos pollos nacerán esos días vale y ya empezaré poquito a poco a desmontar todo esto vale las parejas ya que no tengan pollo lo voy a quitar y dejaremos lo que es la pareja que tengan pisiones para que terminen de cría vale así que nada sin como llevamos lo que es la lo que el tema de la pintura vale mira como la pareja está quedando vale ya está casi seca vale y así que nada espero que guste este pequeño vídeo de cómo llevo lo que es la lo que es la cría la limpieza y la pintura vale y nada más espero que os guste darle a me gusta y compartir venga hasta luego